Bienvenidos a su curso de Administración Financiera II. Nuevamente con ustedes, María Antonia Piñol. En esta oportunidad vamos a estar trabajando más conceptos de la Administración Financiera y relacionándola con otros cursos. Como ustedes recordarán, nuestro material, que es la base de su maestría, relaciona muchos cursos de los que ustedes ya han tomado. En esta oportunidad vamos a trabajar dos unidades, una de las cuales la vamos a partir en dos porque es muy extensa. Pero vamos a iniciar la primera unidad, que es el presupuesto de capital, y vamos a continuar con la segunda unidad, que es la Administración del Capital de Trabajo. Sobre el primer tema, lo que es el presupuesto de capital, vamos a analizar evaluando proyectos en el sentido de clasificar los proyectos, ver qué herramientas podemos utilizar para evaluarlos, ver los riesgos, minimizarlos, buscando las herramientas o cómo ajustar proyectos para que realmente seamos más eficientes y logremos mejores resultados. Y luego pasaremos a la segunda unidad, que como les decía, es la Administración del Capital de Trabajo. El Capital de Trabajo, vamos a aprender de él, que en esta época de crisis es tan importante. Los negocios necesitan una correcta Administración del Capital de Trabajo, de lo contrario pueden quebrar y morirse. Entonces, como les digo, este tema va a estar muy inquietante para todos y muy emocionante. ¿Qué vamos a tocar en él? Pues las políticas de capital de trabajo, lo que es el ciclo operativo, vamos a ver un poquito lo que es el financiamiento a corto plazo, luego vamos a seguir analizando el manejo de inventarios, también la Administración del Crédito y, como les digo, el manejo del efectivo y los valores negociables. Todas las herramientas del Capital de Trabajo para poder hacer que nuestros negocios funcionen de forma eficiente. Como les decía, ese tema es básico en estos tiempos de crisis y de recesión, porque un negocio que no tiene liquidez no puede funcionar. Así que, señores, bienvenidos al curso.